Quédate aquí en mis brazos Quédate aquí para mí Y no me digas que me amas No me digas que me adoras Dime solo que te quedas Una vida junto a mí Llévame por ahí Llévame en tus ansias a un lugar Donde ya no tenga que jurar Donde ya no tenga que mentir Donde solo exista para ti Y no me preguntes si te quiero Que no te preocupes lo que pienso Que yo soy completamente tuya A mi manera Que no te preocupes lo que pienso 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 No te preocupes lo que pienso Donde ya no te preocupes lo que pienso